Música Dejé de escribir la carta y me fui. Dejé de escribir la carta y me fui. Sí. Pues, por ejemplo, en la primera no has completado, digamos, o sea, no has completado la acción de hacer la carta, simplemente la dejaste de hacer y te fuiste, sin embargo, en la otra dejaste la carta hecha, la escribiste y te fuiste, o sea, hiciste dos acciones y las completaste. En la primera solamente hiciste una acción que fue, que es la de irte. Sí. Pues, pues sí, simplemente eso, sí. Cuando yo dejé de escribir la carta, porque la dejé y después me fui. Y la otra es, yo escribí la carta y luego me fui, pero ya está, o sea, es lo mismo. Estabas escribiendo la carta y paraste de escribir te fuiste y la carta ya estaba escrita cuando te fuiste. Dejé de escribir la carta y me fui, es que la escribí y me fui del lugar donde había escrito la carta. Dejé de escrita la carta, es que la dejé escrita. Mira, qué curioso, quien me ve, mi profesora de lengua y me revienta la cabeza. Dejé de escribir la carta, la dejó a la mitad, y aquí la terminó y se alargó. La dejó escrita, la dejó terminada, ¿no? Que una es pasiva. No, que una, o sea, dejó de escribir la carta aunque no la haya acabado y en la otra la acabó y se fue. Sí, o sea, que no terminó de escribir la carta y se fue, y la otra es que ya estaba, la acción hecha y después se fue. Sí, es verdad. Por el estilo, sí. Sí, por el estilo. Sí, no sé lo que estaba diciendo yo, ¿no? Vale, vale, bien, bien. Bueno, yo creo, así no te lo expliqué, pero creo que acerté. La carta fue escrita. Gracias. Gracias.